Esta es una pregunta para todas las personas inteligentes. ¿Piensas que mujeres, aún teniendo un marido y siendo tan feliz va y sigue al mandril por diversión? Lo que pasa es que ellas necesitan atención, y es por eso van y se mezcla con las cotorras y el mandril. Ahora si dicen ser feliz con su pareja, ¿por qué tomar tiempo para estar con este engendro del diablo llamado el mandril? Pero lo más triste es que le alaben todas sus maldades como si fueran buenas, y eso es ser hipócrita. Hablando de hipócrita, aquí está una de las seguidoras del mandril que vino a comentar una estupidez. ¿Piensas que necesita atención? Como ya vieron, aquí está el comentario que publicó en nuestro canal. Y señores y señoras, esta es la clase de persona que sigue al mandril. Ahora escuchen a este enfermo y como le lava el coco a todas las cotorras cuando ellas mismas miren lo puerco que es. Estoy aquí solamente para aclarar unos cuantos puntos y temas, la verdad. Creo que mucha gente ya sabe que yo me pongo borracho y luego hablo de más y todo esto y lo otro. Y pues aquí le voy a pedir disculpas a Fátima. A Fátima. Y también una disculpa grande también a Fresita Estranberry, ya saben, mi prometida. Entonces yo sé que la he regado, ¿no? La he regado muchísimo y pues yo pienso que, que pues la verdad ya esto tiene que parar. Primeramente Dios, hay que echarle ganas y pues ya no hay nada que decir. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Yo siempre se los he dicho que una vez que las palabras ya están, ya están salidas, ya cuando ya las dijiste ya no hay forma de cómo regresarlo. Pero también hay que ser conscientes que las personas que están bien tomadas es otro, es otro, es otro nivel, ¿no? Yo pienso que una persona que está de plano bien tomado con hartas copas adentro es diferente, señoras. Yo pienso que cuando yo me pongo así con hartas cervejas adentro, pues como que la verdad me transformo. Y la verdad al otro día me empiezo a ver mis directos chequeando, chequeando y es donde empiezo a ver todos los errores que han pasado, la verdad, son errores que la verdad.